Con 18 equipos de distintos puntos de Pérez Celedón, este domingo 10 de marzo comienza la tercera edición de la Copa del Valle. La sede, la cancha de Copeagri RL en Peñas Blancas. El campeón actual, Saabegre, Las Serranas, General Viejo, Buenavista, La Palma, Veteranos, Los Amigos, Morazán, Jägger Múnich, La Linda, Pueblo Nuevo, Sporting FC, Los Ángeles, Calle Moras, La Ceniza, Páramo, Café del Valle, Deportivo La Unión y San José de Rivas son los equipos. El formato de competición será de tres grupos de seis equipos definidos por sorteo, con cabezas de grupo como el campeón, subcampeón y el tercer lugar de la Copa anterior. Ahora pues nos preparamos día a día, ya no hacer las cosas con el hígado sino con el corazón y cuando uno hace ese tipo de examen, ténganlo por seguro que las cosas salen bien. Entonces desde ya ahorita estamos preparándonos, vivir esa verdadera fiesta que es el fútbol, esperando los 18 equipos que el domingo estén presentes allá en Rancho Copeagri. Y muy ilusionados más bien por esta motivación que nos acoge cada vez que inicia un torneo de esos, ya que pues se debe vivir como es en el fútbol, dejar todo lo que son rencillas, problemas personales en la casa y llegar a disfrutar un momento, un rato lindo, agradable. Para Copeagri RL el apoyo al deporte es uno de sus puntos fundamentales. Nosotros Copeagri siempre hemos patrocinado y apoyado mucho el deporte, ya me sé lo que se sea, pero sí el deporte es una actividad donde Copeagri la ha apoyado mucho y en esta Copa de Café del Valle pues hoy estamos ya con la tercera edición, en la primera edición hubieron 8 equipos, esto se hace a nivel de equipos y en la segunda hubieron 10 y en esta tercera hay 18 equipos. Para nosotros eso es muy importante porque el deporte es algo que, bueno, algo muy lindo en las comunidades y el que practica el deporte pues se quita de tantas amenazas que tenemos hoy de otros tipos de vicios que a veces tenemos nosotros. Si no practicamos el deporte podemos ir a buscar algo que no es bueno para, ni para la persona ni para, en este momento para la juventud. Y creemos que el deporte es una actividad. Saabegre es el actual campeón de esta Copa.